Vamos a la web, nuestras consultas a través de la web en miralavida.canalsur.es Hola, tengo 30 años, estoy embarazada de 4 meses, ahora estoy muy preocupada porque he notado que este mes en lugar de engordar he perdido un kilo de peso. Aunque no he dejado de comer, es cierto que cada noche continúa con molestias y náuseas. ¿Qué debo hacer? ¿Es normal que se pierda peso también durante el embarazo? Ana, a ver. En principio, Mariló, yo le comentaría a esta embarazada que no tendría que preocuparse. Porque sí que hay ciertas pérdidas de peso que se pueden deber por distintos motivos. Uno, la motivación a la hora de la alimentación durante la gestación, pues hace que al ingerir sustancias más nutritivas y menos calóricas, pues el peso varíe un poco. Que puede ser perfectamente normal. Sobre todo también, según el tipo de mujer, si partimos de un peso previo al embarazo, un poquito por debajo del normal, se va a ganar más rápidamente ese peso. Y si partimos de unas reservas, pues incluso se puede perder cierto peso. También hay estudios que nos demuestran que incluso con vómitos reiterados, pues el bebé no padece estas consecuencias. Sobre todo, se va a seguir en sus controles de gestación y va a ser un parámetro más que a tener en cuenta, pero en principio no debe de preocuparse. Muy bien, bueno, pues Clara, por lo tanto, tranquilidad. Y si hay alguna anomalía, evidentemente suben sus revisiones con el ginecólogo, se va a detectar cualquier cosa referente a su peso y al estado de salud de la embarazada.